3 y 12 de la tarde, información en directo a esta hora. En el desarrollo de la Asamblea General de la OEA que se realiza en Washington, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, contra la nación suramericana. Denunció que el bloqueo financiero impuesto contra Venezuela pretende derrocar el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Sí, pero el derecho a réplica es un derecho, precisamente. Y nosotros lo vamos a ejercer cuantas veces sea necesario. No hay otro método posible. Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Yo los invito a que revisen la página del Departamento de Estado, señor Pompeo. En la página del Departamento de Estado, aquí tenemos Background Briefing on the Secretary Travels to Austin, Texas. Esto fue cuando el viaje de Rex Tillerson. Y aquí un funcionario del Departamento de Estado dice lo siguiente. La campaña de presión, se refiere a Venezuela, está funcionando. Las sanciones económicas que le hemos impuesto al gobierno venezolano los ha obligado a comenzar a caer en default, tanto de su soberanía como de la deuda de PDVSA. Su empresa de petróleos y lo que estamos observando, debido a las malas decisiones del régimen, ¿cuáles malas decisiones? Convocar al pueblo a elecciones, a la Asamblea Constituyente. Las malas decisiones del régimen de Maduro es un total colapso económico en Venezuela. Así que nuestra política sí está funcionando. Nuestras estrategias sí están funcionando y seguiremos aplicándolas a los venezolanos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa crisis humanitaria de la que hablan, y que sirvió por ejemplo de pretexto en 1965 para invadir a la República Dominicana, la están generando. No puede ser tanto cinismo que generen, con sanciones, violando el artículo 20 de esta carta, una crisis en Venezuela y que luego ofrezcan ayuda para reivindicarse, para alabarse. Estados Unidos tiene más de 20 años en un golpe continuado contra la revolución bolivariana. En el año 2002, cuando el golpe de Estado militar contra el comandante Chávez, Estados Unidos reconoció al presidente ilegal, presidente por cierto de la central económica ya de empresas de Venezuela, y fue hasta el Palacio de Gobierno a reconocerlo. Estados Unidos permanentemente, hace un año, un día como hoy, estaba Venezuela encendida. Las calles con violencia, ¿y quién financiaba eso si no Estados Unidos? ¿Y cuándo se levantó esta organización para decir algo en contra de ello? Nunca. Estados Unidos ha aplicado, y en mi discurso yo me voy a extender más al respecto, señor presidente, sanciones económicas, no solo a individuos, eso es lo de menos, a nuestra economía, a nuestros bonos, a la capacidad de transar. Hoy se nos dificulta comprar alimentos, comprar medicinas, por los Estados Unidos y por algunos de los gobiernos que aquí están, que se han sumado también. Son parte de esta empresa, de esta corporación, cuyo jefe es el presidente Donald Trump. Entonces es mucho descaro venir aquí y hablar de falta. Nuestro pueblo es el único que reconoce elecciones e instituciones en Venezuela. Aquí no viene ningún gobierno, no tiene ninguna moral, ni autoridad, ni política, ni moral, ni ningún tipo para reconocer o no nuestro gobierno. Y aquí está, en el artículo número 3, en el artículo número 19. Entonces, ustedes están violando permanentemente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, ¿y qué pretenden entonces? Nosotros no somos Panamá de 1989, nosotros no somos República Dominicana de 1965. Nuestro pueblo respondió, más de 9 millones de venezolanos y venezolanas fueron a las elecciones a pesar del boicot, no solo de Estados Unidos, sino de muchos de los países que están aquí presentes. En Canadá no pudieron votar los venezolanos, por ejemplo. Se les impidió votar a los venezolanos en Canadá. Y fueron a votar, bueno, en un porcentaje que de verdad sorprende, con la crisis económica generada desde fuera, con el ataque a nuestra moneda, con el boicot llamado en medios de comunicación a través de organismos internacionales. Y es nuestro pueblo el que elige su presidente, no son los gobiernos, no es Estados Unidos, no es ninguna institución internacional la que elige el presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros y fue elegido con el 68% del apoyo popular en las elecciones del 20 de mayo. Y demandamos el reconocimiento de nuestro pueblo exclusivamente. No nos importa si Estados Unidos reconoce o no reconoce, o si cualquier gobierno que esté aquí sentado reconoce o no reconoce. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de las Naciones Unidas. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de la Carta Democrática Interamericana. La agresión contra Venezuela es brutal, es económica, es financiera, es comercial, es política, es mediática. Y nosotros vamos a seguir adelante y vamos a triunfar porque aquí es la batalla histórica entre el monroísmo, la doctrina Monroe que dijo el exsecretario Rex Tillerson que cobraba vigencia otra vez en el siglo XXI, y el bolivarianismo. Y nosotros somos una nación independiente, una nación libre, soberana, y ningún imperio va a poner su pie en territorio venezolano y va a impedir que el pueblo venezolano cumpla con su voluntad, cumpla con su democracia y cumpla con su destino de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, escuchábamos las declaraciones vehemente y claras del canciller de la República, Jorge Arriaza, respondiendo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en el contexto de la edición 48 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.